Una de las cosas que te quería contar Lagarto Sí Te lo cuento Contame todo, por favor No, no, pero fue de la causa esa que me dijeron Ño, que a mí Ah, sí Bueno, quiero contarme que ya suelto de todo Un juez determinó que Y anda, contale a Ford ahora, decirle que se deje No, 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 no Ya, ya, y se le agarró Ford Pero no, de verdad, de verdad No lo dije por Ford Lo dije porque Sí, sí, por tu honor Pero lógico, más vale Por todo lo que había trabajado con estos chicos Viste, que te hagan que ir a para la bosta A veces por un pelotu Que salió de así, semejante ¿Te puedo preguntar a las mole? Ah, como ni lo conozco, ¿quién dijo eso? A veces no lo conozco ¿Te puedo preguntar a las mole ¿Qué le pareció esa tirada de Ford a la pileta Tapándose la nariz? Ford, te lo vi Claro Pónenelo, por favor No, bueno Fue una vergüenza, fue una vergüenza Bueno, ¿no viste que todos trabajaban Cuando se tapan los oíditos, viste? Sí, mi nariz también Sí, Ford se tiró Se tiró parado Se tiró calzoncillos y tapándose la nariz ¿Voy dónde te ponen? No, 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 no Pero claro, yo no me ponía eso Hablando de la cuadrada Es cierto Por una parte Por ahí yo los entiendo Yo cuando me largaba, ¿viste? Yo no me pongo nada Y de esto va como de estornudo Y largaba Claro, yo los entiendo Porque por ahí las venían con la ¿Cómo es la voz? ¿Una sequía? Sí, colado ¿Cómo un colado? Bueno, Fabio, suerte Suerte Gracias, mi loco Mandamos, votos La bola, la bola La bola el 13-0-13 Vamos, mi loco Hay que tapar a votos El sueño que tiene que dar aquí en Córdoba Claro Y sabe toda la gente de Israel Porque manda gente Saluda a la gente de Israel Siempre de Uruguay Todas las ganas Es increíble Bueno, señoras Muchas gracias Buen fin de semana Suerte, Fabio ¡Es bien! ¡Oye! 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 Que pase un buen fin de semana ¡Bien, mira! ¡Bien, mira!